River, por ejemplo, tiene un problema muy importante que es con los domingos partido a partido. Nosotros recaudamos el 20, el 20, a ver, nosotros recaudamos X cantidad de plata y abrir el club nos sale 5 veces más. ¿Sabes por qué? Porque no hay un peso de entrada. Entonces, hay un tema que el próximo presidente, por más que sea polémico, lo va a tener que pasar sobre el tapete. River regala, por una cuestión de hace años, de la década del 80, sus socios ingresan gratis a más de 25.000, 30.000 lugares, por una cuestión de lo que tiene que ver con la cantidad de entradas y plateas gratis que hay para los socios. Esto le genera a River una pérdida enorme, y es algo que se hizo en un momento porque no se llenaba la cancha. Hoy, esto que es un presidente lo tiene que rever, porque no puede ser que River pierda todo ese dinero. Y los socios, si quieren ayudar a River, una de sus maneras es pagar la cuota y poner algo. Y esto no solamente va a ayudar a que económicamente se ayude al club, sino que va a ayudar a acabar con otro franquero que es el canje.